Vivieron hace miles de años en estas laderas frente al Atlántico. Pero si quienes habitaron esta cueva de Atlanterra se despertaran hoy, se preguntarían quién es el cavernícola que ha hecho esto. Parece que han rayado con una piedra o con un instrumento bastante contundente. Veo dobles trazos, o sea que la persona ha tenido verdadero interés en dejar allí su huella. Una huella vandálica bajo la que ha quedado la representación de un mundo que aún está por comprender. Hay figuras realistas, hay cosas que son verdaderas abstracciones, mezclado en ocasiones con arte paleolítico muy, muy, muy antiguo. Trazos trazados hace más de 18.000 años. Los hechos ya han sido denunciados. A Patrimonio, a la Delegación Medio Ambiente, a todos los organismos pertinentes. Como denuncian los ecologistas, otro factor que amenaza estas cuevas, el urbanismo. Tenemos el ejemplo claro con estas pinturas y es que no hay un urbanismo respetuoso, no hay un urbanismo sostenible en el que preservemos las pinturas. Faltan, dicen, medidas de protección. Si no se toman, seguirán ocurriendo barbaridades como esta. Gracias.